¿Y hoy en día si te dieron la oportunidad de volver a entrar a la academia, ¿volverías a entrar? No. Bueno, es que son otros tiempos. ¿Cómo te puedo decir? Son otros tiempos porque hoy tengo dos hijos. Estoy casado, necesito tener una solvencia económica para que no desprotea a mi familia de entrada. Hoy dirá mucha, pues hoy es interés, te mueve el interés. Es que debemos entender, o sea, hace tiempo yo no tenía hijos. Mi esposa trabajaba como docente y sabía yo que si me iba a pasear cinco meses encerrado o lo que anduviera haciendo, mi esposa era docente y tenía un sueldo y ella me apoyaba. Hoy me puede apoyar también, pero es diferente. Hoy yo creo que los hijos son los que cambian todo. Si yo no estuviera con hijos, si yo no tuviera esposa, que no tuviera una carrera, pues yo buscaría por todos los medios de llegar a un punto que a mí me gustara, ¿no? Porque siempre, no es lo mismo cuando vas solo, cuando llevas equipaje o gente, es diferente. Gracias. Gracias.